Este es la tremenda caja de las ruinas perdidas de Arnak. Este es un juego originalmente lanzado en 2020 por Chesek Games y llega a español por DeVir. Gracias a Lucía y a Matías como siempre por enviarme a este juego. La gente de DeVir América es lo máximo por el apoyo al canal. Este juego acumula ya una veintena de nominaciones y premios. Incluso fue nominado al Keanu Express de Yares del 2021. Ganó Paleo, que también viene en casellano por DeVir. Este juego es un juego de colocación de trabajadores, gestión de recursos y también construcción de mazos. Tiene varias mecánicas que combina y es un juego básicamente de exploración. Y un héroe en el que si acumulamos la suficiente cantidad de puntos de victoria seremos los ganadores. La idea es que vamos explorando una isla y encontrándonos con varios tesoros y haciendo ciertas investigaciones. El juego yo lo he probado en Board Game Arena. Es la primera vez que lo voy a probar físicamente, pero sí lo recomiendo bastante. Es un tremendo juego. Y bueno, va de 1 a 4 jugadores a partir de 12 años y con una duración de aproximadamente 30 minutos por jugador. Yo soy Jota y bienvenidos a Limón Lúdico, el canal Perón de Juegos de Mesa. A ver, esta es la caja. Ahorita se refleja mucho por el plástico, pero vamos a ver qué contiene. Rápidamente, bueno, de 1 a 4 jugadores, 12 años, 30 minutos de duración. Ahorita le vamos a quitar el plástico para que se vea mejor esto. Y bueno, creado por Ming y Elwin, o Elwin, no sé cómo se pronuncia. Originalmente lanzado por Jessel Games, como lo comenté. Esto actualmente está en el puesto 40 y tantos de la BGG. En cuanto estamos haciendo este unboxing. Así que vamos a sacar el plástico para ver un poco mejor qué contiene. Hoy voy a usar cuchilla, así como algo que nunca uso. Para abrir la caja. A ver si me sale bien y no rompo nada. La verdad que no uso cuchilla porque me da miedo cortar la caja. Pero bueno, como todo el mundo usa cuchilla, quería mostrar usando cuchilla. Bueno, vamos a quitar esto para que no se vea ni la cámara ni el reflejo. Bueno, la carátula tiene ese acabado de lino. Lo que no hay es el spot V o el plastificado sectorizado. Bueno, ahí está. Bien bonita la carátula, bonito el detalle. Miren ahí. Los exploradores están dentro de la isla, llegando a la isla y señalando el camino. Acá hay... La carátula tiene muy bonitos detalles. Miren esto de acá. Aquí hay como que un tallado en la madera, ¿no? Hay una cobra por aquí. Acá tenemos unas serpientes. Las ruinas perdidas. La verdad que la carátula está bien bacán, bien bonita. Como objeto está muy bonita. Y aquí, bueno, la descripción del juego. Aquí dice, ¿no? Arnak es una isla situada en algún lugar del océano. Unos exploradores han encontrado los vestigios de una gran civilización. Ahora te corresponde a ti encabezar una expedición que explore la isla, encuentre los artefactos perdidos y se enfrente a los terribles guardianes que protegen los secretos de esta civilización. Las ruinas perdidas Arnak es un juego de exploración y descubrimiento y gestión de recursos que combina la construcción de mazos con la colocación de trabajadoras. Aquí están los componentes. Miren, ya vayan viendo las ilustraciones, los detalles de las ilustraciones. A ver, vamos a ver qué contiene esta caja. Ajá, y se perdió el foco. Ya está. Volvimos al foco. Vamos a ver qué contiene un guío. ¿Qué tenemos por aquí? Detallitos. Estos son el resumen de juegos. El resumen del juego. Yo lo he probado, como comenté, en Brokeen Arena. Me parece bien bacán el juego. Lo juego, de hecho, se pasó con mi amigo Rodri y Majo. Demasiada interacción. Ya saben, nuestro podcast. Cada jueves que se puede. Demasiada interacción. No se olviden de verlo. Bueno, aquí están los resúmenes para cada uno de los jugadores. Todas las acciones posibles. Los efectos. Y las acciones en el resumen del turno de juego. Bacán. Escuché. Plastificado. Entonces está bien bacán. ¿Qué más? El bloquito para que hagas tus puntuaciones. Lo bueno es que es a dos salgas. Esto yo siempre le meto más goma a esto porque siempre se desarman. A la primera se desarma todo. Así que yo les voy a meter su colita. A ver. El mazo de cartas. A ver. Esto, bueno, yo lo he visto. Como les digo, solo lo he jugado por la VGA. Y las ilustraciones en la VGA pues eran lo máximo. En la pantalla la veías. Pero otra cosa pues es tus cartas. Y aquí es donde no se abrió. Pero como he tenido mi cuchilla, le metemos cuchillo por acá nada más. Estas son las cartas porque entiendo que hay diferentes... Bueno, hay diferentes objetos. Estos son unos beneficios de inmediatos. A ver. Hace foco ahí. Tortuga marina. Avestruz. Estos son los simbolitos que te sirven para viajar. Miren, las ilustraciones son muy bonitas. Muy bacanas, ¿verdad? Mula de carga, caballo, barcaza de vapor, automóvil, botas resistentes. En la VGA están las cartas en inglés. Pero vienen con una traducción al costar. Pero aquí está bien. Aquí ya está todo, ¿no? Pico. Globo aerostático. Todos estos te permiten viajar y además tienen un efecto cada una de las cartas. Estas cartas vas adquiriéndolas y van a tu mano, obviamente, o a tu mazo. Porque este es un juego que combina la construcción de mazos. Pero de una forma bien simpática. Porque tienes un número limitado de cartas en tu turno. Es bien loco, ¿verdad? Que es bien exigente esa parte del juego. Ya la vamos a comentar más adelante. Pero tú tienes una mano y tu mano es limitada. No puedes estar dándole vueltas al mazo como normalmente hacemos con los deck buildings. Y eso lo hace tenso. Es un reto aparte. Bueno, acá dice, no, destierra esta carta. De estar ahora es botar las cartas. Bueno, un loro. Creo que no hay ninguna ilustración que se repita. Y el detalle después de las ilustraciones está pero tremendo. Arco y flechas. Paloma mensajera. No veo ninguna ilustración que se repita. Y eso es lo bonito de este juego. La verdad que visualmente es muy bonito. Las cartas son súper simples, ¿sabes? Las normalitas no tienen ni gofrado, ni acabado de lino, ni nada. Hay que infundarlas de todas maneras. Tamaño estándar, las clásicas. Garfio escalada. Hay un montón de cartas y efectos. Y todos diferentes. Si se han dado cuenta, no se repite hasta ninguno. O por lo menos no he visto. Miren esto de acá. Máscara de guerra. Cofre del tesoro. Daga ceremonial. Te permite botar una carta y además te da este simbolito, ¿no? Súper chévere, súper chévere este. Miren esto de acá, qué bacán. Oro de la serpiente. Bueno, es para ver una por una de las cartas. La verdad que se disfruta mucho. Qué bonito. Alucinante. Esto es para otro tipo de juego. Masa de guerra. Ramírez. Esos guíos acá. Reloj solar. Palance mercader. Nos podemos pasar mirando y revisando cada una de las cartas. Está muy bonito a la vista. Sonaja ceremonial. La del chamán. Uf, tremenda. Tremendas las situaciones. Todo estaba muy bonito. Acá, cráneo guía. Y estas son las cartas, creo, iniciales de cada jugador. Sí, porque con esto inicias, son las cartas iniciales, las verdes y las rojas. Financiación. Esto te da dinero. Estos son los simbolos de brujas. Este rayo significa que es una acción inmediata. Pero la puedes hacer realizar varias de estas acciones. Esta es la acción principal. Digamos, son las acciones. No me acuerdo el término, pero son acciones adicionales. Estas son las cartas de miedo. Que más que todo te estorban, pero te sirven como una gotita. Tienen un uso, pero al final te estorban y te quitan puntos de victoria al final de la partida. Es otro detalle. Ahí están. Ya, más cartas de miedo. Estas son las cartas, ya, con esto. Tenemos una idea más clara. ¿Qué más tenemos? Estas son las peanas de cada jugador. Uy, se fue el foco de nuevo. Hay que hacer así. Esta cámara es este... Vean. Los trabajadores son tipo así, explorados, pues, en una clase con su sombrerito. Estas... Esto lo tenemos que poner en los stickers. Supongo que vienen con stickers, porque esta es una es la lupa y el otro es el librito. El cuerno de viaje este, ¿no? Y cada uno tiene lo mismo, ¿no? Su lupa y su ficha. Pero deben de medir los stickers por ahí. Ahora vamos a buscarlos. Pero este es lo único de madera que hay. Acá tenemos los otros elementos. Que es plástico, que son las flechitas y los... Y las gemas. Estas son las puntas de flecha. Es plástico. Está bonito. Está bonito. Es plástico. La punta de flecha y las esmeraldas o las gemas, ¿no? Sí, voy a apreciar ahí. La luz ayuda, ¿no? Sí. Acá. Y tiene su pesito, ¿no? Es como esos plásticos... Sí. Suena bonito. Al micro estamos haciendo, ¿no? Ahí está. Este es el... Uy, el plástico se le va volando por acá. El manual. A ver, las ruinas perdidas. Esto es más grande que un A4, ¿no? Sí. No sé qué tamaño es esto. Es un oficio. Esto. Esto es más grande que un A4. El manual es... Bueno, sí. Es tremendo manual. La verdad que hay que leer bastante aquí para el detalle. Son un montón de componentes. Miren, acá está el tablero. Son varios componentes y varios detalles que hay que tener en cuenta. Pero el juego es una belleza. La ilustración. Miren, el manual está bien bonito. Preparativo de los jugadores. Desarrolla la partida. Los turnos del juego. Excavar un yacimiento. En una leída ahí... Se entiende al toque la... La... El manual. La verdad que es... El juego es fácil, fluye rápido. Hay bastantes cosas que tener en cuenta, eso sí. Por los diferentes movimientos y efectos que requieres. Pero en general, una vez este... Conociendo la mecánica fluida y el juego rápidamente. Conociendo los diferentes efectos. Ayudantes. Lo que es pasar. El templo de la serpiente. El cuento final. Esto creo que es para una... Esta es una variante. Y esta es la variante de solitario. Esta es una variante del templo de la serpiente. La primera expedición de Arnak. Este es un tablero distinto. Se usa creo de otra forma el tablero. Ahora lo vamos a ver. Eso sí no lo conozco yo. Ni la versión exteritaria tampoco. Yo lo he jugado solo en BGA como comenté. Pero vamos a... Vamos a verlo más adelante. Y bueno, apéndices. Acá hay un poco más de información. ¿Cuántas páginas en total de... Del juego? Son 18 páginas. 18 páginas hasta acá. Para todas las reglas del juego. ¿Qué más tenemos por acá? Estos son los stickers que comentaba. Estos stickers son los que hay que... Que pegarle a los componentes de madera. Para representar las lupas y los libritos. Lo voy a pegar ahora. Acá más. Ah, estas son las famosas tablillas. Las escrituras. Esto es lo más bonito. Me encanta. Me encanta el detalle de esto. Lo he visto en internet. Pero miren. Ahí se ven las escrituras en bajo relieve. Hace foco. Ahí está. En bajo relieve las escrituras. A máximo. Y también. Tiene buen sonidito. Buen peso. La verdad que esto en mesa se da muy bien. Y aquí está. Uy, ese es troquelar algunas cosas. No sé cómo ha venido esto. Se ha salido un poco, creo. A ver. Ajá. Sí. Se han destroquelado algunas cosas. Estos son los tableros. Los aliados. Estos son multiplicadores. Se debe enfocar ahí. Aliados. Qué loco. Ha venido todo salido. Y acá hay más aliados. A ver. Estos son los aliados con los que puedo contar. Uy, espero que esto esté completo. No sé por qué se ha salido todo. Pero bueno, vamos a ver. Sí, se ha salido a ver. Dos multiplicadores y un aliado. Que vengan a aparecer por aquí. Y los cuatro tableros de los jugadores. Aquí están los cuatro tableros. Son de diferentes colores. A ver, vamos a ver. Este tablero es el amarillo. Rojo. No sé si se ve bien el color de mi azul y verde. Y no sé por qué el otro lado son opaco en color marrón. Creo que son para diferentes versiones. Aquí veo diferentes tableros. Hay que averiguar bien eso. No lo sé todavía. Yo suelo jugar, como les digo, la versión normal. La normalita para todos. A ver, acá hay un multiplicador. Otro multiplicador. Y aquí está el otro multiplicador. Aquí están justo los dos multiplicadores y el aliado que se habían salido. Ya está. Está completo. Está completo. Acá más material para deslocular. Estos son los guardianes. Estas son las locaciones. Las diferentes locaciones. Aquí hay. Esto no sé cómo funciona. Creo que son para el final de la partida. Punto de victoria. Estos son. Esto no lo he visto. Este es el reloj del primer jugador. Entiendo. Marcador del primer jugador. Y están en diferentes locaciones con sus efectos. Mira qué bonito. Las ilustraciones también. Todo el detalle. Las cartas. Las losetas. Está bien bonito. Quedó acá. A ver ahí se sigue apreciando. Y está acá. Sí, se destroqué la fácil. Eso es lo bueno. Está bacán. ¿Está haciendo foco o no? Está haciendo foco. Acá hay más locaciones. Con sus efectos. Tiene mucha. Mucha rejugabilidad. Porque hay diferentes locaciones. Todo esto. No todas las locaciones se utilizan en todas las partidas. Entonces puedes. Utilizarlo. Para diferentes partidas. Te da mucha. Mucha variabilidad. Acá hay más aliados que te pueden ayudar. Este te da monedas. Te da una escritura. Y la parte de abajo. Que parece que cada aliado. Tiene dos diferentes niveles. Digamos. Un nivel es para. El nivel normal. Y este es cuando ha sido mejorado este aliado. Eso es lo más bacán del juego. Cheque de Raquel. Acá. Las locaciones. Acá tenemos. Aquí. Estos son los guardianes. Creo que aparecen aquí. ¿O qué es esto? Esto es. Ah no. Este es el. Este es para poner los recursos. Esta es parte del tablero. Para. Poner los recursos. Acá se pone los recursos. Este es para el avance. Acá se ponen los aliados. Este ya es parte del tablero. Vamos a ver si lo podemos desplegar todo por aquí. Acá más material de socular. Este es el marcador de ronda. El marcador lunar o algo así. Este es para ir trapando las. Algunas locaciones. Algunos efectos de acuerdo a la cantidad de jugadores. Y aquí están los guardianes. Este es uno de los guardianes. Hay que vencerlos. Acá van a ver este tigre. Este como vampiro, murciélago. Los colores de las ilustraciones son brutales. Y acá hay más y más guardianes. Mira la cantidad de guardianes. Qué ilusionante esto. Me encanta. Con este me enfrenté la vez pasada en. En la VGA. Y aquí son las. Los ídolos que uno va recibiendo. Durante la partida. Estas son las fichas de ídolo. Ah, roto material por esto que la vengan acá. Aquí hay más monedas. Tablillas. Esto creo que es para las partidas en solitario. Estas tarjetas de aquí. Y por esto son las fichas de brújula. Sí, creo que esto es para las partidas en solitario. Y este es el tablero. Acá hay bolsitas para guardar todo. Sobre todo el tanto plástico que viene. Y este es el tablero. A ver si lo podemos desplegar aquí todo. Y vamos a ver por qué hay dos tableros. Este es uno de los lados. No sé cuál es el lado. Este es el tablero. Se ve. Agarró completito. Justo. Ahí está todo el tablero. Aquí se van poniendo las locaciones. Por aquí es el track donde vamos avanzando con las lupas y con el librito. Con el cuaderno de viaje. Y aquí se ponen estos premios que hemos visto. Y aquí vas avanzando con las lupas. Y estas son las locaciones donde vas a ir poniendo tus trabajadores. Y donde van apareciendo los lugares para explorar. Aquí se van poniendo las cartas. Y acá se mide cada una de las rondas. Las cinco rondas de la partida. Y esto es para ir poniendo las cartas que se descartan. Las herramientas. Las cartas de miedo. Y las otras cartas que no recuerdo el nombre. Pero aquí se van poniendo las locaciones. Acá. Y vamos a ver que hay otro lado. Porque hay otro tablero. El otro lado me parece. Efectivamente. Entonces hay que ver cuál es. No sé si es para la diferente cantidad de jugadores. O. Porque el. Tablero varía. A ver. La verdad que tengo que ver. A ver de qué trata esto. Sí. Acá. Sí estoy viendo que. Cambian algunas condiciones. Aquí es diferente. Estoy viendo. Acá pues. Si puedes hacer. Las condiciones de puntos son diferentes. Cada vez que vas subiendo un nivel recibes diferentes bonificaciones. Y este de acá recibes más que todo. Bueno. Sigue a ver acá. Ahora sí. Aquí recibes. Aquí recibes. Bueno. Son diferentes las bonificaciones. Ahora. Yo he jugado este lado. O sea. Cuando yo jugaba la partida. He jugado. Este lado de aquí. Que es como que día o algo así. Donde las bonificaciones cada vez que ibas avanzando en la investigación eran monedas, brújulas y personajes. Y este segundo lugar que es como que así de noche más oscuro. Como parece la tercera. Hay un volcán ahí al medio. No sé qué veo. Acá el volcán está erupcionando. A diferencia del otro lado. Y hay una serpiente acá. Es diferente. Y este creo que tiene que ver con la serpiente que es el manual. Bueno. Ese es todo el contenido. Aquí está. Ops. Es todo el contenido del juego. Ya más adelante voy a estar contándoles de qué trata el juego. Voy a estar reseñándolo. Y voy a probarlo. Voy a subir partidas. Fotos de la partida. Bueno. Es todo el contenido del juego. Gracias por verme. Chao.